Pero al menos escúcheme. ¡Mire vieja de c***! ¡Está bien c***! Me harté de ser el niño bueno y... y decidí malograr su relación. Pero, joder, me di cuenta que atrasándote no iba a recuperar a Macarena. Es mucho más joven de lo que creíamos. ¿Qué vas a hacer? Te desaporto. Está rico el chifoncito de la Charito, ¿no? El chifón de la Charito es de los mejores que hay. ¡Eh, tremendo! Gracias, Franchesca. Si no volvió por Mike, ¿por qué regresó tan pronto? ¡Sos cuantos por otro lado, ah! Pero, al menos escúcheme. ¡Mire vieja de c***! ¡Está bien c***! Usted si va a perseguir a una niña, ¿qué c*** le pasa? ¿Seguro traficas, no c***? ¿Seguro traficas?